El Parque de los Príncipes El Parque de los Príncipes El Parque de los Príncipes Y es que seguimos con el partido 1-0 Es el primer día de partido en la fase de grupos de la UEFA Champions League El Parque de los Príncipes Le dan espacio además Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro Marquinhos Marco Berratti ¡Bimbo Pé! ¡Bimbo Pé! No puede mantener el balón el Pesci Rafa Pizzi Cerca Pelota que pasa muy cerca Meunier Mauro Icardi No consigue robar el balón y será lateral Llega cortando bien y recupera Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Mbappé 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 Con una diferencia mínima Estamos viendo un Paris Saint Germain totalmente distraído No encuentra en el juego Queda tiempo todavía Queda tiempo, mucho tiempo para revertir la situación Pero hay que mejorar Se ha frustrado el intento de contragolpe Con la pelota Icardi Idrissa Gueye ¡Ahí está Messi! ¡Buen cruce! Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Grimaldo Idrissa Apenas 1 a 0 el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte La alegría, bueno, sí, la alegría tiene fin Hoy a Neymar se le fue la alegría por jugar al fútbol Hay que tener en cuenta que hoy Fernando ha estado un poco apático este jugador No ha tenido muchas ocasiones, no ha recibido buenas pelotas Comienza ya la segunda parte Y nos ponemos las pilas en la Champions Vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo El primero fue muy lindo ¿Cómo van tocando la bucha? Entra bien y se escapa la pelota Ahora saca de manos André Almeida Ojo con este pase y ahora Muy bien Berratti para cortar El cuadro parisino que sube por el costado Mauro Icardi La quiere Messi en el paro más cercano Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Atento a que se mire la contra Pizzi Ahí se le fue la boncha Berratti Ahora que la pelota abandona El juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain Buscará el Benfica refrescar su juego con el cambio ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Este Pizzi ¡Gon Paz y puede ser! Pizzi Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Enorme ese arquero que es el hombre de una Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina Berratti Neymar Neymar Bernat Advertidos quedan todos Neymar la tiene Un recuperado en su propia área Yo no sé qué te parece Se van malitos Pero este disparo no asustó a nadie No te voy a decir que las intenciones no eran buenas Pero ¿No le pegó un poquito Demasiado fuerte? Ella está aguantando el balón Recibe la pelota Pero ella está encimado Controla Viene Está a punto de anotar Viene en el mano a mano Esta es, esta es Aquí está Quise buscar la fuerza Y lo acaba de fallar Este optó por lo que siempre digo Pégale fuerte Pero esta vez Le robó el arco Icardi Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Han interceptado la pelota de Neymar Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Si, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Estos aficionados No quieren perder el partido Que por ello No sea que lo pierden Que no quede por intentarlo Por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen El empate en el partido Berratti Y Driza Gueye Interceptando el pase Se logra meter por la banda Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Atento que se viene una ocasión Con el marcador a su favor El técnico decide cambiar Un jugador Mente fresca Y piernas frescas Al terreno de juego Rafa ¿Será que se viene el gol ahora? Rafa Y ahí le pega la pelota A lo que acaba de perdonar Quedan tres minutos Para que concluya el compromiso Pase bastante peligroso Pase bastante peligroso Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este El disparo Que se abre Sin peligro Alguno Uno piensa Que la ha despejado Para que pasen los minutos Pero no Le pegó al arco Para convertir Y anda Final de este partido En la fase de grupos De la Champions Este equipo se lleva Una derrota dolorosa Será interesante ver Como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Generalmente Tendar Mexican Debido B Cuja Toda 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 Gracias.